Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo, tócalo, tócalo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! en este sentido ¡Viva! Viva! ¡Hay que subir, hombre! ¡Arriba, arriba! ¡ Tiger Omegaiams! ¡Culo! ¡Arriba, arriba! ¡Vuelta! 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 Hay que salir más rápido. ¡Hey, Verde! ¡Escuchemos al Aníbal! ¡Hey, estamos fuego! ¡Con los palos! ¡Suscríbete! ¡Banana, banana! ¡Escuchemos primero! ¡Cose! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí salimos a todos! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mete Camilo! ¡Mete Iván! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Aire! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 Dale Verde! ¡Sigue, sigue! ¡Juego! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Oye, dame una, dame una! ¡Vamos! ¡Tantof! ¡Teneney, ¡o! ¡Teneney, o! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Vero! 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 ¿Cómo está ahí? Oye, me pasa ahí un jugo, por favor. ¡Bravo! ¡Ármate! ¡Ármate! ¡Llárgate! ¡Todos, todos! ¡Dale, dale! ¡Bien, badey! ¡Bien! ¡Bien, badey! ¡Gordo! ¿El Mena con el Juli? No sé, no han llegado Ah, ¿justo? No, pero yo quería el de... ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Qué gustan! ¡Suscríbete! ¡Gordo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete! 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 Entra el agua, entra el agua Era más bonito de buscar Ajá Era más bonito de buscar Sí ¿Esto está ahí? Sí ¡Aníbal! Era tres pasantes, le ató con la cabeza Sí, te metías tantas, María Tres Joder, vienes tirarte, güey ¡Arriba! ¡Arriba, dale, mojarros! Llegan metiendo huya Es la ley Me dieron mucho más, ¿no? ¡Jajaja! ¡Matíba! ¡Detente! ¿Están? ¡Matíba! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Javier, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Boris? Javier, tengo que ver el trabajo. ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Ah! ¿Cuídos en el lugar tan puñoso? ¡No! ¡Vená! 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 ¡Ahora voy para allá! ¡Ahora voy para allá, P ever! ¡Ahora voy para allá, P ever! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salió! ¡Bien! ¡Bien! Papi en la cancha. Ahí hay sombra, la vaca, solo lo que estamos haciendo. ¿Cómo se llama el otro equipo? Tordos. ¡Espuca! 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 ¡Salud! ¡Bien! 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 ¡Vamos, viejos! ¡Vamos! ¡Arriba, ven! ¡Dejá, hombre! ¡Cuando la omena, a calar! ¡Está trabado! ¡Déjalo arriba! ¡Déjalo arriba! ¡Está en Chacán! ¡Está en Chacán! ¡Está en Chacán! ¡Muérete! 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 Por ejemplo, cuando está dentro de ningún, no hay rey... ¡Muere, cuérete! ¡Muere, cuérete! ¡Muere, cuérete! ¡Muere, cuérete! ¡Muere, cuérete! ¡Muere, cuérete! ¡Estamos gordos! ¡Muere, cuérete! ¡Muere, cuérete! ¡Tenemos, tenemos! ¡Muérete! ¡Muere, cuérete! ¡Muérete! ese es el kit kit fotografico con los rollos los rollos los rollos las cifras lo hace en México está bien vamos a salir la frente ¿de dónde la dejamos? ¿Desarmarla por último? Feña, ¿la máquina de escalar la van a sacar? Sí, pero cuando tengamos donde dejarla... Igual que los palos... Arriba, la terraza. ¡Vamos! 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 ¡Vinco abajo! ¡Vinco! ¡Vinco abajo! 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 No, Juan, es mucho viento. Es mucho viento, Juan. Pará el ché. Película. El ney. Sí, pero después con el line encontrarás a tiempo que viene. ¡Ay, calete! Viento, vamos. ¿Por eso? No, si hay ahí, si hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. Viento. Muchas gracias. No habrá mucho viento, va a llevar a quedar los palos. ¡Vamos! Y volvieron las otras pelotas, vamos, que se nos acabaron, güey. ¡Martisito! 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 No, el que el line también va a salir como lo hizo. ¡Bien! 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 ¿Y bien que es? ¡Dale! 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 ¡Otra! ¡Que buena weón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Rodriguitos! 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 ¡Vamos! ¿Para qué camino? ¿Para qué? ¡Cónalo! ¡Cónalo! ¡Ah! Ahí se me quedaron la otra. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aquí hay! El Rorro se la puede dar hasta comido por último al mar un rato ahí. El Rorro está regalando el puesto. Camilo Wilkinson. Se lo quitamos, ¿no? ¡Suelo! 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 ¡Abra Camilo! ¡Suelo! ¿Sí? ¡Sí! ¡Kine! ¡Kine! ¡Está participando harto! ¡Por eso es esa banda acá! ¡Claro! 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 ¡Suelo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Uf! 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 ¡El de blanco! ¡Miren! El de blanco. ¡A torpe de el nudo! ¡Que seque con la polera! ¡Que seque con la polera! ¿Tú ganas? oye hay que recuperar las pelotas me viene cagando me muero en el pit no no como estoy no 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 y con una pelota no ha terminado el partido ah claro va a ir a buscar la pelota parada hay que hacer algo de lo extremo en francisco ya que si hay que hacer algo de un extremo ¿que el vito está...? pases por abajo la barrera? hay que funcionar esa es la misma cosa ahhh no y ¡bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué huevo! Pero si él se hizo una cola... ¡Qué huevo pesado! ¡Qué huevo! 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 ¡Está explotando el pute, ¡hombre! ¡Ahí mismo, ahí mismo! ¡Qué huevo! ¡Balón, balón! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Balón, balón! ¡Balón! 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 ¡Sí, amigo! ¡Qué huevo! ¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! ¡Amén, amigo! ¡No me voy a despertar mejor, pues! ¡Bien! ¡No! No, 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 no. Qué genial. Ya se sentó muy bien. Oye, oye! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! ¡Arriba, Germán! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Abajo! ¡Pelota! ¡Uh, qué hueá! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están las calles? ¡Eso! ¡Vamos! Oye, Dero, Vitor, ¿está investigando para 20? Sí. ¿A la altura? Por eso no me quiero mencionar. ¿Estáis preparándose para algo en especial o no? Quiero mesificar por mi nivel. ¿Para de qué año? ¿Para de qué año? ¿Para de ese año? ¿De ese año? Sí. Estoy... Al 400 y tengo que llegar al 400. ¡Número! 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 ¿sí? ahí está, es que no está presionado está con un tío ¿qué? ¿se lo mintió? ¿ermán? ¿qué te pasó? ¿qué pasó? ¿ Te rompiste? me mentiron me arrogaste creo que faltó un personaje como tonto en la cancha ¿Qué pasa con el sol? Te mentiro ni nada. Bajan un poco el sol, güey. Bajan un poco el sol. No está perdido. ¿Qué pasa con el sol? Voy a aplicar un poquito. Un encuentro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya por la barra, pues, güey. ¡Dale, Gre! ¡Chefren mismo! No, espera, no le das un poco. Ese no es. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Lo ha pasado tirado esto, güey? ¡Kukoska! ¡Kukoska! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cuándo volví? ¿Sí? ¿Pero te pesan? ¿Qué tal, güey? No, 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 no. Llegó mi peinado el terror, va a decir el peinado. Hay que llegar a pelear. No, tú estás muy feliz con el peinado que entrenamos. Tú fuiste mariconeando. Tú no fuiste mariconeando. Tú me costaste. 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 Tú fuiste. Se pelea y se va a dar peinado. Las picatas. Las pistas jugaron picatas. Una picata. Una picata. ¿Vivo? Perdió él. Se pico el tema. Oye, nos tienen ocupado la partida, vos. ¿Escupar? No, qué inteligente. No, viste. ¡Vale, guachalí! Vibra mucho con ustedes todo arriba. Es que estoy moviendo la forma. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Es Iván. Eso Iván. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Esto, Mati! ¡Sí, baja! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Alriba! ¡Arriba verde! ¡Azú, sí! ¡Pasa, José, pasa, José! ¡Ya va, vino! ¡Ya va, vino! ¡Vale, vino, vino! ¡Vale, vino, vino, vino! Déjole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabeza! Vamos a hacer nada. No, 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 no. Oh, no, no, no. La verdad es que no puedo. Oye, Iván. Ya, bo. Reyna se muestra. Iván. Iván sea. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, güey? ¿Siempre mismo, muy bien? ¡No ensé! ¡Venga! Aca, aca ¿Por qué te metías a la cancha por loco? Te van a pegar Nosotros te invitamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede? 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 ¡Oh! ¡Dale bien! En el nuco ¡Mira el uno! ¡Mira el uno! ¡Mira el uno! ¡Que explota! ¡Mira el uno! ¡Que explota! ¡Dale guagua! ¡Dale guagua! ¡Loti! ¡Otra! ¡Traí! 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 ¡Corre! ¡Bien listo! ¡Bien listo! ¡Bien la presión! ¡Bien rorro! ¡Bien lo! ¡Bien elский pitano! ¡No por qué! ¡Oh! ¡Nuele mal! ¡Nuele mal! ¡Tienes... ¡El ti! ¡Verdé! ¿Qué tiene el tí, hijo? Ahí está, pues mira, está disparado. ¡Gracias a él! ¡Bravo! ¡Figura! ¡Gracias a él! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Vamos! 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 ¡Répe! ¡Bien! ¡Hlecho go! ¡Suéltalo! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Entra Víctor! ¡Víctor fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! ¡Tienes 3! ¡Esta tirado! ¡No sale! ¡Mire que suelte el cuello si no tiene collar! ¡Esta tirado! ¡No lo suelta! ¡No lo suelta! ¡No lo suelta! ¡No lo suelta! ¡Ya lo cobraste viejo! ¡Lo viste! ¡Fuerte! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Eh! ¡Acompáñame! ¡Eh! ¡Cogote! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo, broce! ¡De nuevo el Pumba! ¡De nuevo! ¡Tiene la ventaja! ¡Hala al lado! ¡No puede! ¡Tenéis puras papas acá! ¡Corre! ¡Fuerte! ¡Line! 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 ¡Al fin, ya viste! ¡Está bueno ya! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Medre! ¡Vamos! 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 ¡Alarmquia! ¿Dónde quiere jugar?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene que jugar adelante por hombres! ¡Gracias figura! ¡Gracias ref! ¡Devuélvete a Intermedia! ¡Juao el experto! ¡No! Sin él no se puede jugar esta wey así que está equivocado. ¡Déjame ser barra, weyón! ¡Ay, así somos barras! ¡Gracias! 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 ¡Grande, Camilo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro o no?! ¡Eintrume! ¡Eintrume! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue, ahí hay una guagua! ¡Fue, buena, buena oportunidad! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! Es como a maduro el Bode ¡Fue, recuerde! ¡Fue, subí ese reído con si fuera! Es que, fue, porque era que... Yo hubiera estado dormiendo así ¡Hue, fue al centro vio personal! ¡Fue, fuera! ¡Fue, todo lo sigo! ¡Fue, fuera! Te echas pa' trago, papito, así. Te olvidamos que te vayas a dormir al alto, güey. Un pelotazo, sí, güey. Ustedes se fueron, pues... Vieron a ver un partido de paz, güey. ¡Controla! ¡Controla y obstáclele! ¡Gracias! 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 ¡Apústenle, que anda con Guatelana! ¿Nez no estáis retando? No, para nada. Bien. Estamos rindiendo. Estamos rindiendo, güey. Estamos rindiendo, güey. Hiciste un mipi. Tienen con momo integrado. Ahí está el momo, se va a regalar. Y somos como el viento, güey. Pienso que es menos como el emblema. La figura, la pantota. Con esa de entrada. Con esa de entrada que tiene. ¡Tantois! ¡Úsa la que es gracias! ¡Vamos! ¡Grande, Mati! ¡Él, el ti! ¡El ti, el ti! ¡Él es más lento, que vamos ganando por esto! ¡Vamos, Nico! ¡Mati, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Hazala! ¡Buenas, Mati! ¡Más sonido! ¡Rico, rico! ¡Dos más, Mati! ¡Dos más, dos más! ¡El once, el once! ¡Ahí está el queso! ¡Pablo! ¡Llégame agua! ¡Llega! ¡Pura, pura! ¿Vas a ver? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Bien! ¡ Nombrador! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Alejandro! ¡Gracias por ver el video! ¡Oye! ¡¡Gracias por ver el video! ¡Gracias pertenece! ¡Van! ¡Dale! ¡Otra! ¡Otra! ¡Eso! ¡Dale Achir! ¡Bien Achir! ¡Bien Achir! ¡Achir! ¡Ochir! ¡Achir! 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 ¡Se te cayó la pelota, ¡chir! ¡Achir! 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 ¿Pasó en suena? ¡Achir! ¿Estás jugando la pelota? ¡Un Achi! ¡Mira el codo del uno! ¡Mira cómo está tu amor, Pilar! ¡¿Lo viste?! Jajajaja Jajajaja Te vas a oír hacer cosas por acá, de lado, de lado. Digo, esto es muy caro, vamos a estar acá por alto. Está de los mirados. ¡Plano, plano, plano, plano! ¡Abajo, Mildo! ¡Eh! ¡Hacen como los chicos! ¡Dale, caray, con el diabético! ¡Qué hueá! ¡Con el guaronda ya! ¡Vamos, Bonnettelri! ¡Que hueón, Bonnettelri! ¡Vamos, Bonnettelri! ¡Vamos, Bonnettelri! ¡Vamos! ¡Constilles! Oye, ¿por qué alguien nos va a avisar, buen, de que tienen que desocupar la parrilla? ¡Todo! ¿Todo? ¡Sí, tenía autoridad, guay! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡En la parte de la estrella! ¡Avisa, que cuando termine el partido necesitamos la parrilla! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Dónde es la parrilla? ¿Porque invistía a los ocho meses? No, 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 no No, 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 no Pero avisa nomás ¿Pero avisa nomás? Porque no, no ¿Pero cuál es la cuestión? ¿Ellos están arrendando? ¿Gente que vino nomás? No, pero avisa a Lees que cuando termine el partido necesitamos la parrilla Ah ¿Gente que la parrilla no está...? ¿Ves? La parrilla corre cuando está sentada en la mesa, ¿cierto? Sigue, 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 bueno, Bimbo, siempre el Mimbo lo viste. Lo viste, se me cae un billete. Lo viste, lo viste, lo viste. Lo viste, se me cae un billete. 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 ¡Víctor! 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 ¡Víctor, pídela! ¡Pide, Víctor! ¡Tiene que dejar disponer! ¡Víctor! ¡Acércate! ¡Pase! 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 ¡Mano! ¡Membro! ¡Acompaña! ¡Acompaña! ¡Con la puta madre! ¡Vamos, Diego! ¡Trae las manos, perro! ¡Oye, no salió nadie! ¡No salió nadie! ¡No salió nadie! ¡Entró el beca! ¡Nef! ¡Nef! ¡Ah, ahí salió el rival! No salió nadie deles sexual Internet ¡Vamos, движen! ¡Vamos, el seguir! ¡Vamos, Herrine! ¡Vamos, el grín! ¡Vamos! ¡Repuch! ¡Está empujando antes! ¡Bajen! ¡Todo el partido igual! Cobra rabia, si ya es tarde viejo ¡Tanta conversa! Más carbón Nos comimos eso No, no, no Porque nosotros llegamos a lo que está ahí de todo ¡Piquen, piquen! A ver si comenta el propio con eso ¡Vamos el clín! ¡Vamos Benjamín! ¿Hasta cuándo profe? ¡Reviétalo! ¿Cómo reviétalo amarilla? ¿Por qué te habló? ¡No la aguante! ¡No la aguante! ¡No la aguante! ¡No nos va a invitar más güey! ¡Vamos Greg! ¡Está empujando hacia arriba el gordo! ¡Mira el codo! ¡Está empujando Grady Pro! ¡Corte el regalo! ¡Exacto! ¡Bien jugado! ¡Que la ganaste güey! ¡Que no pueden más! ¡Bien abrazo! ¡Bien chico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias figuras! Cuidado que viene el palón, viene el palón ¡Oye amor! ¡No se te escucha nada güey! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Del diafragma te he dicho! ¡No digas que se lo... ¡Bien! ¡Bien Pedrito! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡La robamos eh! ¡Dale Pancho! ¡Dale Pancho! ¡Dale Pancho! ¡Dale! ¡Atento Pancho! ¡Dale Pancho! ¡Dale Pancho! En realidad por el venido. Un buen pudo tirado en el piso. ¡Dale! Dale, 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 dale! ¡Dale! 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 ¡Tiene que ser al medio, brofe!